¿Cuáles son las causas de degradación? ¿En pastos o en zonas urbanas? Un segundo agente de cambio es el cambio climático. Hasta ahora no ha habido quizás unos efectos muy patentes sobre los bosques, pero cada vez hay más evidencia de que está aumentando el riesgo tanto de incendios como de plagas en muchas zonas forestales del mundo. Otro agente directo, otro impulsor directo de cambio son la introducción de especies exóticas. Las más graves son las especies que producen enfermedades, los patógenos, como por ejemplo la fitóstora que ha llegado de Asia y está causando la mortalidad de numerosas encinas y colmoques. Subyacentes a estos agentes directos están los indirectos, es decir, las causas indirectas que son las más importantes. La principal es la demografía, es decir, la población creciente humana del planeta pues cada vez necesita más materia prima, más energía, más alimento y está sometiendo más presión a los ecosistemas. Están también las causas económicas, es decir, la economía de mercado que busca el rendimiento a corto plazo, la globalización que destruye los bosques en zonas tropicales para utilizar sus recursos para las zonas del primer mundo. Es importante que frente a estos agentes de cambio haya actuaciones a nivel legal, a nivel económico, con incentivos económicos, pago por servicios, a nivel científico y tecnológico y que todas ellas vayan encaminadas hacia una gestión sostenible del bosque para mantener su estado favorable y que sigan proporcionando de servicios, los servicios de abastecimiento, de regulación, de los servicios culturales, para nosotros en el presente y también para las generaciones futuras.